En el mundo de la ficción podemos encontrar muertes de personajes trágicas y que han causado un impacto tan grande en el público que se sigue hablando de ellas incluso a día de hoy. Los videojuegos no se quedan atrás, y es que hay estudios que no se cortan un pelo a la hora de jugar con nuestro corazón y quitarse de en medio al personaje principal con el que tanto nos hemos encariñado, todo ello para conducir la trama hacia direcciones inesperadas. Es por ello que desde Vandal se nos ha ocurrido la idea de recordar junto a vosotros las 12 muertes de personajes más impactantes que nos han dejado los videojuegos. Recordad que este reportaje no se trata de un top, por lo que las muertes no están ordenadas siguiendo ningún criterio en concreto. Sin más dilación, listos para descubrirlas dentro vídeo. Puede que Assassin's Creed 3 no lograse convencer a todos los fans más acérrimos de la popular franquicia de Ubisoft, aunque es innegable que cuenta con un final impactante y que no dejó a nadie indiferente. En este tercer capítulo numerado, Desmond se enfrenta a un gran dilema moral tras adentrarse en el gran templo. Debe escoger entre liberar o no a Juno, una entidad malvada que amenaza con someter a la humanidad bajo su mando. Si Desmond no libera a Juno, la humanidad será devastada por una llamarada solar, mientras que si decide hacerlo deberá sacrificarse para activar un mecanismo de defensa que también liberará a Juno. Como bien sabréis, Desmond toma la decisión de activar el mecanismo y muere prácticamente en el acto. Una acción que salva a la humanidad, pero que la deja bajo la amenaza de Juno. Vioshock Infinite nos cautivó por su maravillosa ambientación en la ciudad flotante de Columbia y por sus frenéticos tiroteos en primera persona, aunque sin lugar a dudas su compleja historia se lleva la palma si hablamos de los aspectos positivos de esta obra maestra de Ken Levine. En una sucesión de escenas tan enigmáticas como confusas, se revela la existencia de múltiples universos y que Booker DeWitt, el carismático personaje que controlamos durante toda la aventura, se trata realmente de una versión alternativa de Zachary Comstock, el líder del partido que fundó Columbia. Para acabar con Comstock en todas las realidades, Booker accede a que Elizabeth le ahoga en el mismo sitio donde tuvo lugar la ceremonia en la que su yo de otra dimensión se bautizó y se convirtió en el antagonista. No ahondaremos en demasiados detalles puesto que explicar todos los matices de este final nos podría llevar un reportaje entero, aunque os podemos asegurar que dejó sin palabras a más de uno. Crisis Core Final Fantasy VII podría calificarse como uno de los mejores spin-off que ha recibido nunca la icónica saga de rol creada por Square Enix. Estamos hablando de un título que fue todo un portento gráfico y jugable en PSP y que para colmo funcionó a las mil maravillas como precuela de los acontecimientos de Final Fantasy VII. Zach, el protagonista absoluto de esta entrega, muere como un héroe al sacrificarse para salvar a Cloud en un enfrentamiento imposible en el que se encara contra escenas de soldados. Naturalmente llega un punto en el que Zach es abatido a muerte, aunque en su último aliento consigue despedirse de Cloud y entregarle la icónica espada mortal, una escena tan cruda y conmovedora que es imposible no calificarla como una de las mejores de la franquicia entera. Final Fantasy XV no es precisamente un juego libre de polémica debido a los múltiples cambios que sufrió durante su desarrollo, los cuales acabaron desembocando en una serie de problemas en varios de sus apartados que dejaron a parte del fandom algo descontento. Sin embargo, la relación entre Noctis, Gladiolus, Ignis y Pronto, el grupo de protagonistas de esta decimoquinta fantasía final, es indudablemente uno de sus puntos más fuertes. Los cuatro personajes desbordan tanto carisma y les llegamos a coger tanto cariño durante su extenso viaje que el final de la historia puede llegar a dejarnos un sabor agridulce. En el capítulo final de la historia, Noctis debe sacrificarse para colaborar con las almas de los antiguos reyes en su objetivo común de derrotar a Ardyn y devolverla a paz a Eos. El protagonista fallece, aunque el título da un carpetazo a su viaje de una manera complaciente con una escena en la que éste se reencuentra con Luna Freya en el más allá. Bungie se despidió por todo lo alto de la saga Halo con uno de los mejores títulos de toda su trayectoria, tanto en gameplay como en historia. El acto final de Halo Reach nos plantea una batalla a la desesperada en la que los Spartan del Nobel Team se enfrentan a un número incontable de tropas de élites que tratan de tomar el control de Reach. En la piel del Spartan B312, también conocido como Nobel VI, el jugador intenta repeler las fuerzas enemigas hasta que el Spartan es alcanzado por los disparos enemigos y pierde la vida en el campo de batalla. Indudablemente es un final muy triste para el Spartan, aunque antes de los créditos la autora Halsey lanza un discurso muy emotivo en honor a los Spartan caídos que nos da a entender que su sacrificio no ha sido para nada en vano. El primer Mafia nos invitó a vivir una historia de gángsters en los años 30 con una cuidada narrativa que invita al jugador a conocer los entresijos del mundo criminal a través de los ojos de Tom y Angelo, una de las personalidades más reconocibles del medio. Su dramático final nos cuenta cómo Angelo pacta con el FDI para desmantelar la organización criminal de Don Salieri, con el cual había establecido un estrecho lazo desde el comienzo de la aventura. La operación se desarrolla con éxito y las autoridades reubican a Angelo y a su familia para que puedan empezar de cero en otro lugar, aunque como podréis imaginar las cosas no salen tan bien como él habría querido. En una tensa escena final, un par de matones se presentan frente al jardín de la casa de Angelo y lo abaten a sangre fría en nombre de Salieri, un epílogo que nos demuestra que la mafia nunca perdona y que por mucho que uno intente redimirse y huir de ella, siempre va a acabar pagando las consecuencias por su traición. Outlast cuenta con casi una década a sus espaldas, aunque nos atrevemos a decir sin miedo a equivocarnos que este título de terror independiente sigue siendo una de las experiencias más terroríficas de los videojuegos. En esta aventura nos metemos en el pellejo de Miles, un periodista que se adentra voluntariamente en un hospital psiquiátrico tras recibir un correo electrónico que asegura que en su interior están ocurriendo sucesos paranormales. Nuestro personaje pasa por mil y una penurias durante la aventura, siendo especialmente remarcable una escena en la que un degenerado le corta dos dedos de las manos con unas enormes tenazas. Por desgracia, a pesar de todo este sufrimiento, Miles no consigue escapar con vida y muere tras ser abatido por parte de un equipo de soldados enviados a unas instalaciones secretas ubicadas bajo el hospital. La inclusión de esta saga de Rockstar no debería pillar a nadie desprevenido ya que son dos de los mejores ejemplos que se nos vienen a la cabeza si hablamos de muertes trágicas en los videojuegos. En el caso de la primera entrega, John Marston es abatido a tiros en un enfrentamiento contra un grupo de pistoleros comandados por el policía con el que había pactado al principio del juego, un destino trágico como Boko para un personaje que estaba en proceso de escapar de su vida criminal para dedicarse plenamente a sus seres queridos. Por otro lado, si al llegar al final de la secuela contamos con un nivel de honor alto, podremos ver el final bueno en el que Arthur ayuda a salir a John de una cueva y se pelea con Mika, quien le propina una paliza y muere a causa de los golpes y la tuberculosis que padece. Ambos finales son igualmente duros, emotivos y contundentes, por lo que no es para nada fácil escoger cuál de los dos es el más memorable. Del salvaje oeste saltamos directamente a la bella y terrorífica aldea perdida en Rumania de Resident Evil Village. Respecto a la historia de esta última entrega de la saga de Capcom se pueden decir muchas cosas, sobre todo si nos centramos en sus revelaciones y giros de trama inesperados, aunque es innegable que nos ofrece uno de los finales más emotivos que hemos podido experimentar en un Resident Evil. Ethan Winters, el hombre normal y corriente que también protagonizó la séptima entrega, se sacrifica para salvar a Chris y a su hija Rose quedándose en tierra para detonar una bomba que acaba con Madre Miranda, la villana de la función y la Megami Z, el hongo causante de las mutaciones del lugar. Ahora bien, si nos ceñemos a lo que nos cuenta la historia, técnicamente Ethan lleva muerto desde el prólogo de Resident Evil 7, aunque no es hasta el final de la octava entrega que podemos ver su muerte definitiva. No fueron pocos los jugadores que se llevaron las manos a la cabeza tras ver el final de Resistance 2, la secuela directa de uno de los juegos con los que arrancó el catálogo de exclusivos de PlayStation 3 allá por 2006. Esta segunda parte nos cuenta la derrota de la humanidad frente a las quimeras en una campaña para un solo jugador que puede presumir de tener muchos momentos de máxima tensión. Os podríamos citar unos cuantos, aunque os podemos asegurar que ninguno generó el mismo impacto que el final, el cual nos presenta una trágica escena en la que el soldado Joseph Capelli se ve obligado a eliminar a Nathan Hale, el protagonista absoluto de Resistance Fall of Man y de esta secuela, después de que este sucumba a la infección del virus quimera. Un final que no dejó a nadie indiferente y que generó muchas incógnitas de cara a la tercera parte. Otro clásico que tampoco puede faltar en un listado de videojuegos con finales que acaban con la muerte trágica de su protagonista es Shadow of the Colossus. En esta aventura creada por la mente maestra de Fumito Ueda y el talentos equipo de artistas del Timiko, el protagonista de la historia debe acabar con la vida de 16 colosos repartidos por unas tierras misteriosas con el objetivo de que un dios reviva a su amada. En un giro total de los acontecimientos se revela que no habíamos pactado con un dios bondadoso, sino más bien con una entidad malvada que nos manipula y se aprovecha de nuestra desesperación para acabar con los colosos que servían como sello para mantenerla encerrada. Dicha entidad se apodera del control del protagonista y esta acaba pereciendo trágicamente como consecuencia de sus actos impulsivos y egoístas. Si hablamos de las mejores aventuras narrativas que nos han dado los videojuegos, es imposible no mencionar la saga de Walking Dead. Estamos seguros de que muchos quedaron afectados tras la devastadora conclusión del episodio 5 de la primera temporada. Como bien sabréis, Clementine se ve obligada a tomar la decisión de acabar con la vida de Lee, un hombre con un pasado oscuro que trataba de redimirse cuidando de la niña en un mundo repleto de infectados y peligros varios. Ambos protagonistas establecen un estrecho vínculo durante el desarrollo de los diferentes episodios de la temporada, por lo que podemos ver cómo se estrecha su relación. Es por ello que sus conversaciones finales, así como la escena en la que Clementine duda en si debe apretar el gatillo a pesar de que sabe que el destino de Lee es inevitable, generan un enorme impacto emocional en el jugador. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre 12 videojuegos en los que muere el protagonista principal. ¿Tenéis en mente algún título que encajaría dentro de este reportaje y que se nos haya podido escapar? ¿Cuál es el final que más os ha impactado de los que hemos recopilado? No dudéis en compartir vuestros pensamientos en la caja de comentarios.